Vas a gastar un minuto de tu tiempo para ver este video y de seguro usas horas diarias para ver tu teléfono. Te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a las personas que amas? ¡Hey hermano! ¡Aquí uno! ¡Feliz año! ¿Cuánto tiempo te quita una llamada a tu padre o un abrazo a tu madre? ¡Feliz año hijo, te amo! ¡Feliz año hijo, te amo! La vida te está pasando por enfrente y tú estás ausente. Porque un día vas a querer devolver el tiempo a esos momentos y será muy tarde. Justo ahí. Vas a querer cambiar todo lo que tienes por un abrazo de quien ya lamentablemente no te lo puede dar. Por eso te pregunto, si todavía te queda tiempo, ¿por qué no bajas el teléfono y los aprovechas? ¡Feliz año hijo, te amo! Vuelo a estar en un abrazo de los corazones y lo te lo hagas. ¡Feliz año hijo, te amo!